Estoy perdido en una piel dorada y tensa Donde por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Sigo esperando que pase por la calle Con su cadencia al caminar y como se mueve Mirar al viento su pelo destrancarlo Y el sol que pinta su silueta en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Si sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui de hocico como quien se cae a un pozo Y en este abismo yo no sé lo que me espera Naturaleza yo no sé por qué le dicen Tanta belleza una mujer son chincaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carrera Sigo esperando que pase por la calle Con su cadencia al caminar y como se mueve Con su cadencia al caminar y como se mueve Mirar al viento su pelo destrancarlo Y el sol que pinta tu silueta en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Si sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui de hocico como quien se cae a un pozo Y en este abismo yo no sé lo que me espera Naturaleza yo no sé por qué le dicen Tanta belleza una mujer son chincaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carrera